Hola, ¿qué tal? Chimbala de este lado y está viendo Kiket. Mi amor por los tenis. Usted sabe que yo soy muy fanático de las ropas, ¿verdad? Me gusta siempre andar, siempre bonito, siempre estoy medio ñoñito con eso. Yo soy muy, muy fanático de lo que es tener tenis sport o tenis europeo. Yo soy fanático de lo que se vea bien. O sea, yo no tengo di que algo di que así. No, si veo uno tenis que tiene unos colores que llaman mi atención, yo lo compro, me lo pongo. Los primeros tenis, uno Philippe. Fue bien chula, bien bonita, en verdad. Cuando lo fui a pagar, no sabía que iba a ser tanto dinero, pero ya me lo ven llevar, sea como sea, y me lo lleven. Yo tengo los Jordan 1, los 2, los 5, los 14 y los 20. Esa canción de Deja TV es un estilo tropical, con un corte así, tipo de embo, pero con melodía, como la misma secuencia de la canción que yo hice con Joseph Keeley, Sayo Mileno, de Loco. Y quise como irme en esa línea, ya que gracias a Dios me resultó, o sea, se dio. Y gracias a Dios la avancé y todo el mundo está apoyando la canción. No, vienen muchas cosas buenas, vienen muchas cosas buenas, en verdad. Vengo con mi gira también para Europa. Ya estuve en Nicaragua, estuve en Colombia. Vienen muchas cosas buenas en el camino.